Y estos son los ingredientes. Costilla de cerdo, salchichas de cerdo, calamares, pimiento verde, cebolla, fideos, una hoja de laurel, ajo, sal y aceite. Ponemos las salchichas a freír con la costilla y un poco de cebolla. Añadimos el pimiento y mientras tanto ponemos agua para hervir con un poquito de caldo. A continuación le he añadido un poquito de ajo en polvo, si no tenéis en cabezas de ajo normal, como era mi caso, y añadimos los calamares y lo dejamos que se sofría poco a poco, hasta que se haga todo. A continuación echamos los sideos. Estos son 200 gramos para dos personas, 200-250, depende de lo que comáis. Esto es plato único. Cuando ya está bien frito todo, los echamos y vamos removiendo para que coja el sabor, los sideos, sin llegar a que se tuesten, tienen que coger el sabor de todos estos ingredientes. A continuación echamos el agua con la media pastilla de caldo de pollo disuelta hasta cubrirlo todo más o menos. Subimos el fuego para que arranque a hervir. Removemos. Echamos la hoja de laurel. Y lo dejamos el tiempo que marca aquí. Yo lo dejaré un poquito más, por entre 7 y 9. Yo lo he dejado 10 minutos. Cuando arranca el hervor, bajamos el fuego. Y cuando ha empezado a hervir, para que se deshidra bien, le he hecho un poquito de colorante. Esto es opcional. Removemos todo bien. Añadimos la sal. Y bajamos el fuego. Vemos como se va absorbiendo el agua. Y una vez hecho, lo dejamos 3 minutos más tapado. Esta es la consistencia que tiene que quedar. Jugositos, pero sin caldo. Este es el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!